Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos a un nuevo análisis tráiler donde vamos a analizar el nuevo tráiler con la música de Pink y el spot extendido de Alicia a través del espejo. Pero primero, como siempre, dentro entra. Bueno, pues vamos a analizar el nuevo tráiler que ha salido de Alicia a través del espejo y un spot un poquito largo. Queda muy poco para que se estrene la película, bueno queda muy poco, quedan tres meses para que se estrene la película y un poco se ve que ya van avanzando ahí con material a tope. Han introducido nuevas escenas, no muchas porque creo que no están lanzando a poco muchas escenas porque si no desvelarían demasiado del argumento, de la trama. De momento están bastante bien las imágenes, yo creo que sí con el espíritu de Alicia en El País de las Maravillas. Por supuesto siguen todos sus actores, su estética. La única diferencia es que el director no es Tim Burton, en esta ocasión Tim Burton únicamente produce la película. Pero creo que igualmente va a estar genial la película. Creo que sí que es una secuela justificada, también económica, porque la primera película consiguió más de mil millones en taquilla. Es razonable que hagan una secuela. Pero creo que es lógico porque ese libro existe, es decir, está Alicia en El País de las Maravillas, su secuela y creo que hay una tercera o cuarta, cuarto libro. La primera película, Alicia en El País de las Maravillas, no se basó en Alicia en El País de las Maravillas, sino en su secuela, es decir, salieron algunos flashbacks de Alicia en El País de las Maravillas, pero no se dedicó a hacer esa película, que estaría bien que a lo mejor hicieran una precuela de Alicia en El País de las Maravillas. Contando la primera película estaría bastante bien, a ver si los de Disney se les ocurre y la hacen. Que bueno, si esta secuela tiene éxito seguro que la harán. Pero yo creo que tiene muy buena pinta, creo que es una secuela justificada, como estaba diciendo, que me he ido por la rama. Porque verdaderamente hay material, hay libros para hacer, es decir, no se lo inventan por inventar, por decirlo así, como por ejemplo cuando dijeron que iban a hacer, que creo que está todavía ahí, una secuela de Maléfica. Ya habéis contado la historia de La Vía Durmiente de una forma muy extraña, porque bueno, no voy a entrar en tema de Maléfica, ya lo veréis en algún vídeo, porque no estoy a favor de ella, por supuesto. Pero Maléfica 2, es como la precuela, que yo he dicho muchas veces, la precuela de Blancanibes y la leyenda del cazador, es completamente innecesaria. Pero bueno, que la quieren sacar, que la saquen, pero me parece completamente innecesaria. Pero bueno, veremos esta película qué tal. Se estrena en Estados Unidos 27 de mayo, aquí no sé cuándo se estrena, creo que se estrena por el mismo tiempo. Veremos qué tal le va en taquilla, pero seguro que va a ser un exitazo y seguro que va a estar genial la película. Aquí os avanzaremos, pues todos los detalles que van a ir saliendo en avances, spots y demás. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.